Y Arturo Arce, vaya, vaya, oiga, Arturo Arce Por ahí vean con ti, con ti Hola, vaya Vamos todos a bailar, al estilo africano Si tú no sabes bailar, yo te enseñaré mi hermano A ti te gusta la bomba, y te gusta el bachillén Para que bailes ahora, africano es el bebé Cheche con grisá, cuarto de la risa Pompisaranga, bandas y bandas Adelé, adelé, curoé Cheche con grisá, cuarto de la risa Pompisaranga, bandas y bandas Adelé, adelé, bachanga, noé Ya yo sé que te gustó, ven y bailar otra vez Baila con la punta en pie, y verás que bueno es Ya yo sé que te gustó, quieres bailar otra vez Ponte bien los zapatos que no tienes al revés Cheche con grisá, cuarto de la risa Pompisaranga, bandas y bandas Adelé, adelé, curoé Cheche con grisá, merecumbe Cheche con grisá, cuarto de la risa Pompisaranga, bandas y bandas Adelé, adelé, bachanga, noé Cuarto de mi corazón Presentimiento Sé que pronto llegará la separación Que llevo en felicidad Hoy hay tristeza Pero me angustia, melancolía Desilusión Como para ver el camino Y hoy cuando pienso Tengo que el presentimiento Parruto en mi corazón Yo tengo el presentimiento Parruto en mi corazón Oye, yo tengo el presentimiento Parruto en mi corazón Tengo el presentimiento Parruto en mi corazón Nadie comprende lo que sufro yo Yo no puedo ya, yo no puedo, soy yo ya Tengo el presentimiento Parruto en mi corazón Ay, que lágrimas me van bajando Porque te quiero, porque te quiero, mi amor Tengo el presentimiento Parruto en mi corazón Pero que mire yo te quiero a ti Y que mire yo te quiero dar Mi corazón Tengo el presentimiento Parruto en mi corazón Ay, tú te vuelves al mar Porque Saba, mami La, 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 la Tengo el presente sentimiento para un de mi corazón Ay, pero que yo te di mi corazón Y me pagaste, me pagaste con yo en Dios Tengo el presente sentimiento para un de mi corazón Nadie comprende lo que sufro yo Yo no voy ya, yo no puedo soñar Tengo el presente sentimiento para un de mi corazón Ay, no me pare, que no me pare la santa Ay, la rumba se fue Tengo el presente sentimiento para un de mi corazón Este es el nombre origen que está tocando La rumba buena ya está bailando Tengo el presente sentimiento para un de mi corazón Ay, no te partas mal, porque te adoro Para, salito para Chica Coyote Para Pati, Bili y Lucía Y para tu vecina Para Maya Te conozco Bacalao No vengas como hilato Que tú vienes cada rato Pidiéndome una meseta Te conozco Bacalao Conmigo tú no te metas Te conozco Bacalao Contrate de pensar irte Siempre que te veo me dices Compadre estoy arrancao Te conozco Bacalao Te conozco esta sala Tengo que cerrar las puertas Y ventanas de mi casa Y ventanas de mi casa Y ventanas de mi casa Cuando te veo caminar Bien pegadito la pasa Qué muchacho más incordio Qué rico más agarrao Te conozco Bacalao Aunque venga disfrazado Aunque venga disfrazado Que Bacalao, Bacalao Es que venga disfrazado Cuidado Bacalao Te conozco Bacalao Aunque venga disfrazado Esa ropa que tú tienes Te la presta tu cuñao Te conozco Bacalao Aunque venga disfrazado Tú no tienes ni un billete Siempre andas pelado Te conozco Bacalao Aunque venga disfrazado Un Bacalao Dos Bacalao De Bacalao De otro que Te conozco Bacalao Aunque venga disfrazado Te conozco Bacalao Aunque venga disfrazado Te conozco Bacalao Te conozco Bacalao Aunque venga disfrazado Que el señor Beto Palomino Te conozco Bacalao Aunque venga disfrazado Te conozco Bacalao Aunque venga disfrazado Te conozco Bacalao Te conozco hasta al lado, aunque venga disfrazado Te conozco hasta al lado, aunque venga disfrazado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Judo Morán de ventanilla Judo Morán de ventana Judo Morán Judo Morán de ventana Judo Morán de ventana Me coloco bacalao, aunque venga disfrazado Oye, mira, ya te parmo, güey Me coloco bacalao, aunque venga disfrazado Hay un bacalao, dos bacalao, tres bacalao, cuatro bacalao ¡Papaloo! ¡Papaloo! ¡Ay!